Hola muy buenas a todos soy KadirinTV y os traigo un vídeo enseñando la granja de mis sueños en modo creativo. Antes de empezar este vídeo quiero darle un agradecimiento a las personas que me han ayudado vale lo voy a dejar en la descripción del vídeo vale y podéis ver sus nicknames pues esas personas fueron las que me ayudaron a crear la granja de mis sueños vale así que nada pues vamos a empezar a enseñarla en esta granja vale hay muchísimos árboles alrededor he hecho eso para que para que la granja no aparente que sea una isla vale lo he hecho para eso vale en plan he puesto un montón de árboles para ocultarlo vale que es una isla y eso aquí está mi casa vale esta es la casa de la granja y aquí tenemos un mini lago el lago ya sabes que mi sueño es tener una casa o sea al frente un lago y todo eso vale el lago eso sí el lago hemos estado como dos horas para para hacer este lago vale es muy difícil hacer lagos en modo creativo pero se ha hecho vale eso es lo bueno aquí tenemos esto vale típico de una granja y ha quedado perfecto vale aquí tenemos pues maíz típico de una granja vale son cosechas y aquí también tenemos cosechas aquí un espantapájaro vale un poco cutre el espantapájaro pero queda guay vale y está todo perfecto esto es un sueño vale hecho realidad y si nos vamos al final de aquí me crea como una mini cabaña atrás de la casa y todo eso y vamos a enseñar que hay dentro vale eso sí la cabaña está un poco bugueada vale porque en creativo las cabañas se buguean fácilmente y eso es lo de menos vale en plan te vas por aquí mira se buguea un poco y lo que tienes que hacer es saltar para llevar para llegar a la clara y lo demás está perfecto en plan abrimos es como un cuarto gigantesco vale típico de una granja una casita de madera esto es un sueño vale lo vuelvo a repetir esto es un sueño hecho realidad vale porque yo muchas veces cuando eso pues cuando me aburra o algo en fortnite pues me vengo a modo creativo y disfruto de esto vale porque esto se ha creado especialmente para mí vale eso sí a las personas que me han ayudado pueden venir cuando quieran a este modo en plan invito a cualquier persona y podemos pasar un buen crédito aquí en la granja y ha quedado perfecta y eso y si vosotros queréis crear yo que sea vuestra propia ciudad o que queréis crear vuestro propio pueblo o cualquier cosa un cine cualquier cosa ya sabes podría el modo creativo y podéis crear la isla de vuestro sueño vale y si queréis ocultar que una isla puede poner árboles de alrededores de la isla y ya está y así ocultáis que es una isla vale y nada espero que os haya gustado el vídeo y como digo los agradecimientos está en la descripción del vídeo a las personas que me han ayudado en todo básicamente y eso se os ha gustado este tipo de vídeo podéis darle like suscribirse comentar algo en la de en los comentarios vale porque a mí me gusta leer comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo eso sí haré otra isla y haré otro vídeo vale así que nada pues me despido voy a hacer un bailecito para despedirme y adiós